De Gabriel Zelaya y de Buenos días, buenas noches, 1975-1976, el poema La belleza inmediata. De nada me sirvieron mis esfuerzos prometeicos. Logré, si algo logré, ¡qué asombro! La belleza. Descubrí de repente que en las cosas más tontas había mil secretos y había una alegría. El mundo de repente empezó a sonreírme y me daba vergüenza no vestirme de blanco. Estábamos de fiesta y aquella fiesta loca me exigía que yo perdiera algún sentido. Pero no perdí ninguno, gané el que me faltaba. Percibí lo que nunca capté por distraído. Daba risa pensar en cómo pretendimos transformar nuestro mundo, mejorar el presente, sin advertir qué bello, pese a tantas desgracias, era ya ese presente por ser, aún siendo abrupto. Si se mira un peciolo, si se muerde una fresa, si se monta un caballo, si se goza del agua, se entienden ciertas cosas que no voy a explicarles. Mire usted, coma usted, galope, nade, viva, tantos deberes, tantos dictados me impusieron, prometeico humanistas, cristianos y marxistas, que olvidé el disparate sagradamente sano. Y el cuerpo liberado me pareció en pecado. Ahora sí, soy feliz. No pretendo, no exijo, no pretendo imponer mi ley. Estoy tranquilo. La vida es tan bonita. Lo real por real está absuelto. Y es bello. Por eso, beso el suelo.